El día de ayer, a los tres menores que ingresaron a la institución, a la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, bajo una posible causa de intoxicación alimentaria, queremos indicarle a todo el municipio de Barranca Bermeja que los menores fueron atendidos dentro de la prioridad y la brevedad pertinente al caso, donde los exámenes toxicológicos arrogaron, se dieron un resultado negativo y los exámenes, tanto de hematología y pruebas de función renal, también se encuentran dentro de los rangos de normabilidad. Por lo tanto, es necesario descartar, y bajo lo que ya se había implicado en la muestra epidemiológica, es necesario descartar que no fue un compromiso de intoxicación alimentaria, tiene otras indicaciones y otras semblantes esta comorbilidad que presentaron los estudiantes. Y en el día de ayer también fueron dados de alta con todos los parámetros normales para el egreso.